Bueno, pues estamos de regreso amigos, señor Veraza, amigos, indudablemente que el regreso del seleccionado colombiano se dio prácticamente de local, pues usted sabe, es un país vecino con Brasil y después de 16 años han logrado llegar con firmeza este equipo que ha tenido una gran internacionalización de sus jugadores, que ha crecido mucho futbolísticamente, hoy dejó clara constancia de ello ante un equipo que sin duda no es de los rivales a considerar, el equipo de Grecia, sin embargo, no se esperaba un resultado tan holgado, tanto en el marcador como en el accionar dentro de la cancha. Sí, lo planteó bien Pekerman y las grandes individualidades y sobre todo el buen parado defensivo de Colombia bastaron para ganar y además, Pablo, importante siempre en un partido de este tipo, iniciar con un gol tempranero y Colombia lo consiguió y a partir de ahí pudo manejar el partido. Indudablemente que el fútbol colombiano parece estar para cosas grandes y para revertir recuerdos del pasado. Ve el horizonte, es el escenario, el estadio Mineirao y rápidamente, como bien lo decías, Pablo Armero lograba un gol importante después de una jugada fantástica por la banda derecha y de allí se deriva lo que sería el camino hacia la victoria. Después dominó Colombia, le faltó un poco de claridad y en el segundo tiempo apareció después de un córner, jugada tocada y aparece por ahí Teófilo Gutiérrez, el exjugador de Cruz Azul, ahora campeón con River Plate en la Argentina, minuto 58, ya ganaba 2 a 0 el equipo cafetalero. Intentaba el equipo griego revertir el marcador, sin embargo hacia el final del partido, minuto 90, James Rodríguez, así esta jugada se crea el espacio y la pone pegada al palo para el triunfo 3 por 0 contundente del equipo colombiano. Y nos vamos ligados con lo que sucedió en la grabación del equipo que hasta ahora, señor Veraza, podemos catalogar como el equipo sorpresa, un equipo que llegó simplemente a tratar de revertir los malos resultados de sus anteriores actuaciones y el día de hoy dan la nota álgi del equipo de Costa Rica. Sí, nos hizo recordar aquel equipo del 90 que inició sorprendiendo ganando la Escocia y hoy Costa Rica, sobre todo Pablo, me parece ha mostrado un gran carácter y se ha llevado un gran triunfo, insisto en lo del carácter porque empezaron bien el partido, se fueron abajo en el marcador y lograron revertirlo ganando 3 por 1 a un Uruguay que decepcionó. Parecía que este penal marcaba el destino del partido, lo ejecuta perfectamente bien Edinson Cavani al minuto 23 y parecía que Uruguay caminaría con tranquilidad hacia una victoria. Y después vendrían minutos importantes para Costa Rica, al minuto 54 le queda la pelota, ahí por la izquierda en el área a Joel Campbell que golpea de pierna izquierda, deja sin oportunidad a Muslera y se empataba el partido y llegaba la gran reacción de los ticos. Indudablemente que merecían el triunfo, minuto 55, Oscar Duarte sellaba este 2 por 1 que enfilaba al equipo centroamericano hacia una victoria. Y después Marcos Ureña, 6 del final, había ingresado hace unos minutos en este partido y le toca por abajo a Muslera para conseguir el 3 por 1, sellaba el triunfo del equipo de Costa Rica. Y bueno, ahora vamos con el señor Christopher Rivera que nos presenta estadísticas interesantes de lo ocurrido en este partido en el Estadio Castelao entre las selecciones de Uruguay y de Costa Rica. Muchas gracias compañeros, les mando un saludo, bienvenidos al análisis estadístico, donde lo interesante de este sábado, el Costa Rica ante Uruguay y vayámonos al tema de los números que siempre es interesante. Remates al arco, remates por parte de estas dos escuadras, Uruguay 7, 11 por parte de Costa Rica. Y ahora vayámonos a una comparativa interesante, dos jugadores que son representativos y son referentes por parte de estas escuadras. En Uruguay, el hombre importante, Cavani, y por parte de Costa Rica, Joel Campbell. Goles, uno de Campbell, uno de Cavani, remates al arco, cuatro están igualados en asistencias, uno importantísima por parte de Campbell que marcó la diferencia, faltas recibidas, siete por parte de Campbell, cero a Cavani. Así que bueno, pues aquí vemos que Campbell era un elemento peligrosísimo. Faltas cometidas, dos por parte de Campbell, dos por parte de Cavani, y la efectividad en cuanto a pases, esto es importantísimo. El 82% de efectividad favorece a Campbell por encima de Cavani que tuvo un 75% de efectividad. Estadísticas generales, en resumen, remates al arco, once de Costa Rica, siete por parte de Uruguay, faltas cometidas, 18 por Costa Rica, 20 por parte de Uruguay, los robos de pelota, 24 por parte de los Ticos y 19 por parte de los Charruas. En posesión de pelota, atención, sí favorece a Uruguay con un 57% por encima de Costa Rica, con un 43%, aquí lo que llama la atención y lo que marca diferencia es la creatividad en cuanto al juego, es lo que marca la diferencia. Y en pases también correctos está por encima Uruguay con respecto a lo que hizo Costa Rica. La diferencia es que Costa Rica tuvo mucho más intención, sus pases llenos prácticamente de veneno y es justamente lo que le da valor a su juego y por ello se lleva un triunfo realmente contundente. Esto es el análisis estadístico que tenemos por parte de este encuentro, en donde los Ticos salieron victoriosos. Es todo de mi parte compañeros, yo me despido y saludos hasta Tierras Mundialistas en esta cobertura de Viva Brasil. Y nos vamos con los grupos como están en este instante, en el grupo C, Colombia, 3 puntos y diferencia de 3 goles a favor. En este momento se está jugando el Costa de Marfil ante Japón, mientras que Grecia en el fondo 0 puntos y una diferencia de menos 3. Mientras que en el grupo D, Costa Rica tiene 3 puntos y una diferencia de más 2. Italia también está con 3 puntos y una diferencia de más 1. Abajo en el fondo está obviamente Inglaterra que tiene 0 puntos y una diferencia de menos 1. Uruguay también en el fondo, diferencia de menos 2. Vámonos a una pausa amigos, detendremos al volver. Maracaná recibe el día de mañana un partidazo, por lo menos por la gran expectación. Seguirán argentinos, también son vecinos de Brasil y estarán recibiendo a su equipo que enfrentará a Bosnia. Volvemos. ¿Cómo están? Soy Pilar Montes de Oca del Garabía y en esta ocasión vamos a hablar de las misiones jesuíticas. La Compañía de Jesús, fundada por San Ignacio de Loyola, pues fue muy exitosa, sobre todo en la época de la colonia y sobre todo en Sudamérica. Ellos llegaron, los misioneros, a fundar misiones o unas especies de pequeñas utopías teocráticas donde ellos de alguna manera evangelizaban y educaban a los indios guaraníes en todo Sudamérica. Esto se convirtió en algo tan exitoso que a la corona española no le combinó y no las vio con buenos ojos. Desde 1571 empezó la primera misión y después irían bajando, digamos hasta casi Tierra de Fuego, hasta el año de 1767 cuando la corona española expulsó a los jesuitas de todo su territorio, es decir, de toda la Nueva España y además de todos los territorios de Sudamérica. Recordemos la misión, una película de Roland Joffé con Robert Benito y Jeremy Irons, donde cuenta un poco esta historia de los indios guaraníes en una misión tan importante. Y recordemos que había misiones en Bogotá, en Quito, la misión de Mainas, la misión de Trinidad, cerca de La Paz, también las misiones jesuíticas guaraníes dentro de Paraguay y en Santa Fe, cerca de Buenos Aires. Había misiones en todo el continente americano y eran realmente muy, muy exitosas. De esto y más en algarabia.com Estamos de regreso amigos y me da mucho gusto saludar a Ana Beciana, reportera de Grupo Imagen en esta zona del mundo. Es una privilegiada esta mujer por vivir en este sitio. Y Ana, cuéntanos, ¿qué nos preparaste para el día de hoy? Pues mira, hoy hemos estado con Argentina todo el día. Por la mañana hemos seguido los sub-20 que se entrenaban en la playa de San Conrado. Hemos hablado también con su técnico. Y ya por la tarde hemos estado con todos los seguidores, todos los hinchas argentinos que se concentraban en la playa de Copacabana. Más que concentrarse, la desbordaban. Fue increíble, ¿verdad? Oye, estamos invadidos por los argentinos. Se ven argentinos por todos lados. En cierta forma, sí. Sí, pues muy bien. Así es que hay que ver qué hicieron allí en Copacabana. Vamos a verlo. Se escuchaban cánticos argentinos. Cánticos. Como si estuviésemos en Buenos Aires. Correcto, sí, sí. Fue así. Pues vamos a verlo, Ana. Bajo la protección del ejército brasileño llegaba ayer la selección argentina en Río de Janeiro. Centenares de aficionados esperaban ver pasar el colectivo que llevaba a sus ídolos. Fueron segundos, pero para muchos de ellos valió la pena. No te deja, no te deja de alentar. Vamos, vamos, Argentina. Estamos esperando acá, con la esperanza de que vengan a saludar, algo, y ni pintan. Esta mañana el equipo sub-20 de la selección argentina se entrenaba en una playa cerca del Hotel Sheraldon, donde se hospedan. Humberto Grondona, su técnico, no está del todo convencido con los seleccionados de la actual canairiña. No, no me gustó su equipo. No juega bien. Brasil no es el Brasil de otras épocas. Esta tarde miles de argentinos han conquistado la playa de Copacabana. Con su alegría y pasión gritaban a cánticos, vamos a ganar. Impresionante la calidad de la gente de Argentina. En todos lados se ven camisetas, se ve una euforia, se ve un canto. Es espectacular. Esperemos llegar a la final con Brasil porque le queremos ganar a Brasil. No nos sirve otro, no nos sirve otro. A Brasil, nada más. Y toda esta euforia y pasión a un día para que empiece el partido. Mañana la hinchada albiceleste promete invadir toda la ciudad. Desde Río de Janeiro, informo a Ana Beciana. Ana Beciana, qué gusto tenerte con nosotros. Fantástico esta cobertura que le hiciste el día de hoy a los argentinos. Un saludo a Pablo, como siempre, y buenas noches. Ahora vamos con esta nota de una de las catedrales del fútbol maracaná, que ya albergó una final de una cita máxima del fútbol a nivel internacional y que será sede también de la final de Viva Brasil. Vamos a ver lo que nos presenta. De Maracaná, es nuestro estadio más emblemático, más famoso, y yo creo que Maracaná se lo merece la final de Mundial. Mi primer partido en el Maracaná fue con un gol en un clásico contra Fluminense, así que quedé en la historia por hacer un gol en el Maracaná. En ese momento, bueno, uno no sabía lo que significaba tanto el Maracaná. Tiene mucha historia, realmente es un templo de fútbol brasileño. El corazón del Brasil para. El maracaná de aquellos días intimidaba, no por la característica arquitectónica, apenas por la idea humana, de la masa humana. Cuando dicen que eran 150, 160, 160, parecía más. No había espacio entre personas, no había cómo salir ni entrar. El maracaná de hoy es hecho por una clase media. Los costos, los precios, los ingresos. El maracaná de antes era una extensión de la calle. Era barato, sobre todo la llamada a general. Yo creo que perdió la alma como el Embley perdió la alma. Y creo que es una tendencia mundial desagradable. Que es la uniformización y la pasteurización de los estadios. Los estadios están virando shopping centers. Tiene un juego en Maracaná con 215 mil personas, pagantes, pagantes. Aquel juego tenía 250 mil personas en Brasil y Paraguay. Un Fla-Flu de 87, tenía 205 mil personas. Aquí eso no se va a ver más, en lugar de ningún del mundo. No se va, no hay estádio más para 200 mil personas. Hoy el fútbol es un deporte muy global y la gente, la gran mayoría lo ve el fútbol desde casa en la televisión. Así que Maracaná ahora está preparado para reproducir este espectáculo para todo el mundo. Y bueno, vamos una vez más con Christopher Rivera. Tiene un análisis, un previo de los partidos que se disputarán el domingo. En donde destaca, por supuesto, Argentina contra Bosnia, que se disputará en el estadio de Maracaná. Este domingo continúa la actividad Envio a Brasil, con duelos sumamente interesantes. Ecuador se enfrentará a Suiza en el Estadio Nacional de Brasilia. Los dirigidos por Reinaldo Rueda buscarán arrancar con el pie derecho. Así como lo hicieron en Alemania 2006, cuando derrotaron a Polonia en su primer partido. Y posteriormente siguieron avanzando, hasta treparse a octavos de final, en donde quedaron eliminados por Inglaterra. Los ecuatorianos tienen toda la fe de dar un golpe de autoridad al combinado suizo. Vamos a tratar de contrarrestar todo ese potencial que tiene Suiza. Aplicar nuestras capacidades, todo el talento y lo que hemos ganado como colectivo Ecuador. Y aprovechar esta oportunidad que nos ha dado el fútbol de hacer un buen juego. Y ojalá de poder definir el juego. Francia se estará midiendo a Honduras en el Estadio Beira Río de Porto Alegre. Los hondureños quieren sorprender al mundo y no ser la vergüenza de Viva Brasil. Por ello, tratarán de arruinar los pronósticos que favorecen a una selección francesa que para muchos, tiene con qué para por lo menos posicionarse en instancias protagónicas. Esas que te dejan a un paso de la final. Finalmente Argentina, una de las grandes favoritas con Leo Messi como el referente, por fin debutará en Viva Brasil ante Bosnia y Herzegovina en el mismísimo Estadio Maracaná. El técnico Alejandro Sabela, al parecer no tendrá problemas para contar con lo mejor. A la ofensiva y los entrenamientos de esta semana, probó con los referentes, es decir, con Higuaín, Labetzi, Messi y Agüero en el ataque. Posteriormente, involucrando a Maxi Rodríguez y Hugo Campañaro. Se espera espectacularidad. En el fútbol del albiceleste, por su parte Bosnia tendrá sus esperanzas en un jugador. Vámonos con la agenda de los encuentros que habrán de disputarse el día de mañana, domingo. En el grupo E, a las 11 de la mañana, tiempo del centro de nuestro país, Suiza ante Ecuador. Dos buenos equipos, uno de características europeas, otro Ecuador. Cuidado con esa playa de grandes jugadores. Esto será en el Estadio Nacional de Brasilia. Francia enfrentará a Honduras, dos de la tarde, en el Estadio Beira Río. Esto dentro de la actividad también del grupo E. En el grupo F, Argentina ante Bosnia, cinco de la tarde, tiempo del centro de nuestro país, en el mítico Maracaná. Bueno, pues llegamos a la recta final de este programa, señor Verás, amigos. Y por lo pronto, Viva Brasil tiene facetas muy atractivas. Sí. Muchos goles, partidos abiertos. Evidentemente, la Italia ante Inglaterra ha significado uno de los momentos futbolísticos más interesantes. Creo que Viva Brasil nos tiene de paradas muchas sorpresas y muy buen fútbol. Así es, y además, esperando, como ya mencionabas, a Ecuador. Tengo ganas de ver a Ecuador contra Suiza. Puede ser un buen partido. Los suizos traen jugadores jóvenes. Habrá que ver qué presenta Francia, aún sin Ribery. Y el debut de Argentina, además, en qué escenario. Maracaná con Lionel Messi. Tenemos ganas también de ver al que ha sido el mejor futbolista del planeta en los últimos años. Bueno, vienen platillos fuertes, amigos. Aquí estaremos mañana, señor Verás, a un servidor todo el equipo. Gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Gracias por ver el video.